Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de Timesa Sports, Radio y TV, el programa del Comité Olímpico de El Salvador. Saludamos, como siempre, a Eva Regina Linares. Evita, saludos. Gracias, Claudio. Bien, 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 gracias. Gracias a ti, gracias a los amigos que siempre son fieles, a Tinesa Sports, Radio y TV, que nos escuchan o nos ven, y nosotros desde el Comité Olímpico, agradeciendo a nuestros aliados incondicionales, Hotel Promplaza, CISA Aves, Laboratorios Suizos y Farmacias San Nicolás. Bien de azul y blanco, Aldito, bueno, Aldito de blanco, Claudio de azul, porque tenemos un evento muy importante, cuéntenos. Evita, ¿cómo está Evita? Bien, contentos de tener una edición más. Chino, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, aquí, aquí tranquilos, este, tranquilos para hablar de pesas hoy, ¿no? Hoy vamos a levantar pesas, Chino. Pesas pesados. Sí, tenemos como invitado a un atleta Oli, además, porque ha estado en dos Juegos, dos Juegos Olímpicos. Compitió en Londres y en Río. Londres 2012 y Río 2016. Y va por su tercera participación en los Juegos Olímpicos de Tokio. De hecho, viajará a República Dominicana, en donde será el clasificatorio panamericano de pesas. Hablamos de Julio Salamanca y también nos acompaña su entrenador, Lugo Mir Iliab. Buenas tardes, Julio. Profe Lugo, ¿cómo están? Bien, buenas. Saludos. Todo bien, gracias. Ya en dos días del viaje para República Dominicana, a ver cómo nos va a salir. Muy bien, profe. Cuéntenos, ¿cómo están esos ánimos? ¿Cómo ha sido la preparación de Julito? La preparación de Julio, desde el primer día laboral de enero, va muy bien. Mejoró mucho su rendimiento, mejoró sus marcas y esperamos que va a ser una competencia muy exitosa que le va a ayudar, posiblemente para ir a los Juegos. Bueno, seguimos con el profe, después le preguntamos a Julio, pero ¿qué se necesita para clasificar quiénes son los rivales a los que Julio tiene que derrotar para tener posibilidades? En este caso, según el sistema clasificatorio de la Federación Internacional, él no tiene rivales. El único rival para él es su marca en total. Cuanto más alta está la marca, más puntos va a poder acumular. Y eso es una ventaja porque no vamos a ver a los rivales de Colombia, de Guatemala, de todos los otros países. Entonces, nos vamos a concentrar sobre su resultado en total. Y para eso, profe, ¿hay alguna estrategia? ¿Cómo ha sido esa dinámica del entrenamiento? Usted con su experiencia, ¿cuáles son los aspectos que él le han trabajado? Trabajamos en dos aspectos principales, mejoramiento de la técnica en aranque y envión y fortalecimiento de las piernas, que es la base de éxitos. Así que los dos objetivos se cumplieron. Y ahora estamos en cuatro días. Él les va a levantar cuatro o cinco días de su participación real. Estamos ahora en periodo precompetitivo, cuando tenemos que bajar de alguna manera la carga y mantener la intensidad. Y hoy, en la tarde, vamos a hacer el último chequeo en la vía centroamericana para asegurarnos que todo ha finalizado bien. Y viernes nos toca el viaje. Ahí vamos a ver cuáles son las condiciones para poder entrenar una o dos veces, depende. Aparte de eso, le faltan dos kilos para bajar, para entrar en la categoría de 61 kilogramos. Él tiene experiencia, no creo que haya algún problema en ese aspecto. Así que, en general, soy optimista. ¿Qué dice Julio? Julito. ¿Cómo te estás preparando? Pues seguimos entrenando. Ahorita los últimos entrenos. Sí, puede hablar un poquito más fuerte, Julito. Sí, me escucha. Un poquito más fuerte. Sí. Seguimos con la preparación. Esta semana son los últimos entrenos que tenemos ya. El viernes viajamos. Me siento más seguro. Bueno, estoy más preparado. Para mí siento más preparación que cuando fui a los panamericanos. Pues voy a entrar en la misma categoría y ahora necesito hacer más marca, que es lo que me va a ayudar para el punto. Y espero que damos un mejor resultado y demostrar todo lo que he estado entrenando aquí. Y bueno, ojalá que todo me salga bien. Julito, ya son, que tengo entendido, 16 años, ¿verdad? Y esas dos participaciones en Juegos Olímpicos. ¿Cómo está tomando este clasificatorio y qué significa para usted? Bueno, la verdad es que he esperado por mucho esta clasificación. Todavía era el año pasado, pero por todo lo que pasó, ¿verdad? Entonces todavía está, pero ya es lo último y se va a ver en esta competencia. Y pues creo que hay otro evento también después de este, pero para mí sería lo mejor dar todo en esta competencia para estar un poco más seguro, ¿verdad? Y pues creo que mi objetivo es mejorar la marca en esta competencia. Ya que ya he tenido muchos campeonatos panamericanos también que he obtenido medallas. Y pues ahora creo que siempre se pone un poco más difícil la cosa, pero no sé, creo que vamos preparados. Y creo que para mí va a ser la marca y todo lo que salga. Bueno. Julio, ¿estás mejor ahora que si hubiera sido hace un año? ¿Este emplazamiento te favoreció, te perjudicó? Pues yo creo que para mí, bueno, ahora últimamente he sentido que, como yo he estado por muchos años entrenando también, soy un atleta activo que ha estado desde los 15 años entrenando. Entonces para mí yo siento que el descanso que tuve el año pasado también me ha ayudado, porque algo a algunos los puede perjudicar, a otros no. Pero yo he tenido muchos años entrenando y nunca he parado de entrenar. Entonces tal vez mi cuerpo necesita un descanso. Y pues ahora sí, desde enero que empecé a entrenar, algo ha costado recuperarse, pero todavía no estoy levantando lo mismo que levanté en los Juegos Olímpicos de Río. Pero tenemos eso en mente, que hay que recuperarnos y yo creo que voy bien ahorita con la preparación que llevo. ¿Cómo hacemos, Julito, para mantener esa motivación? Pues, fíjense, siempre uno como atleta, siempre, bueno, el sueño que tiene es de estar en unos Juegos Olímpicos y cada vez que uno cree que va a poder alcanzar, porque, bueno, tal vez algunos puedan pensar que para ganar en esos Juegos, pero, bueno, la verdad yo soy muy realista y creo que solo al llegar a los Juegos Olímpicos cuesta un poquito, porque seguimos en eso enfocado y pues una clasificación cuesta mucho y yo espero que se me dé así. Pero, bueno, yo sigo con esa motivación y espero dar la mejor marca en esta competencia. Julio, la marca exactamente, o sea, ¿cuánto crees que, o cuál es la marca específica para que te da el boleto a Tokio? Pues, la verdad es que es por puntaje, pero no sé exactamente, el puntaje tiene que ser lo más posible, pero es que, como ahora cambiaron las categorías en el 61, ya tiene la marca, creo que hace más puntos desde antes de la categoría que era el 62, pero como ahora han cambiado ese sistema de clasificación, lo que tengo que hacer es más, ahorita he alcanzado casi un 250 de total y hay que hacer un poco más para tener un poco más seguro lo que es de la clasificación, porque a veces toman atletas de varios continentes, entonces, como no sé si el sistema de clasificación que toman uno por continente, pero también tiene que estar en buena posición en el ranking, en buena posición en el ranking panamericano y mundial. Para el profe Lubomir, ¿cómo, profe, han tomado esta nueva normalidad, verdad? Pese a la pandemia, pues, se han retomado las actividades, si nos puede contar esos aspectos, y allá, pues, es primera vez que entiendo, se va a trabajar en una burbuja. Cuando empezó la pandemia era muy difícil. Se paró todo en este enero y febrero y marzo. Empezamos la preparación en el año pasado para el campeonato, el mismo campeonato que ahora se va a hacer, pero por la pandemia lo cancelaron y lo pasaron ahora. Hasta este momento, hasta el 13 de marzo del año 2020, la preparación iba muy bien. Desde entonces se paró todo. Hasta julio, hasta mes de julio, cuando, gracias a la federación, se pudo entregar un equipo completo para entrenamiento en la casa. Y Julio lo tenía y siguió entrenando ahí, pero solo. Supervisión virtual, si se puede decir así, por parte del entrenador. Eso no es lo mismo como un entreno verdadero, hecho en el gimnasio de la vía, con entrenador, con todo. Pero no hubo otra oportunidad. Y eso afectó su rendimiento. Y es lógico. No se podía hacer nada más. Hasta que se abrió la vía centroamericana y desde el inicio de septiembre empezamos un proceso mejor organizado. Donde ya mencioné que el objetivo tenía la preparación y todo se cumplieron. Y ahora seguimos de la misma manera. Así que afectó definitivamente. La pandemia afectó mucho el proceso de preparación. Pero como él mencionó, tal vez era una ventaja porque se pudo recuperar después de tantos años de trabajo duro. Así que yo estoy satisfecho de su rendimiento en este momento. Y yo creo que va a ser una buena competencia. Más adelante vamos a ver qué punto está acumulado, dónde está la clasificación y todo. Pero lo principal es competir bien ahora en este campeonato panamericano. Y que haga, lo mencionó, pero no muy claro, no menos de 250 kilogramos en total. Eso significa como mínimo 110 arranques y 140 envió. Ayer en el lunes hizo un chequeo, según el plan, hizo 105 arranques y 135 envió. Así que hasta ahora todo va bien. Y respecto a esa nueva forma de que están en burbujas allá en Dominicana, ¿les han ampliado algo? ¿Algo que nos quiera comentar? A mí no sé cómo lo van a hacer. Ya las cosas con la pandemia se ponen un poco artificiales, diferentes. Unos lo aceptan, se adaptan, otros no. Vamos a hacer todo lo posible para hacer lo que podemos hacer de mejor manera. Según las condiciones. Cuando es así, es así para todos. Y después de Dominicana, ¿qué otra actividad tienen? Julio hablaba de que hay otra instancia más para buscar la clasificación. Sí, pero no se va a poder competir ahí porque ya el tiempo pasó y ya hay solo dos semanas. Si difícil puede dar un resultado mejor. Yo considero que con esta se puede terminar el proceso de clasificación porque cumple con todos los requisitos mínimos para entrar en la clasificación. Así que con eso se va a terminar y más adelante, cuando sabemos el resultado final, si va a ir o no va a ir como a ir el toro, vamos a ver cómo modificar el entreno con el objetivo de Juegos Olímpicos. Y para Julio, ¿qué significa poder volver a los Juegos Olímpicos? Y contarnos un poco cómo fueron las otras dos veces que lograste la clasificación, cuando lograste, la primera supongo que habrá sido especial para Londres, pero también para Tokio. Contarnos cómo viviste cada una de esas clasificaciones. Bueno, para Juegos Olímpicos en Londres. Un poquito más cerca del micro. Juegos Olímpicos en Londres en 2012. No, no se escucha, pero. Dale, a ver. Es que al profe se le escucha perfecto y a vos, Julio, no sé si. Acérquese más, Julito, y trate de hablar un poquito más fuerte. Sí. Decía que en los Juegos Olímpicos de Londres, que era mi primer juego olímpico. Pues al principio no sabía que si podía lograr o podía estar en algunos Juegos Olímpicos, pero con la marca que había dado, pues ahí me había dado muy bien porque había ganado medallas de oro, incluso medallas de oro panamericanos y plata. Y con una marca de 2.82, pero que esa me había dado la clasificación, quedando entre los primeros nueve del mundo. Y pues me facilitó un poco más, ¿verdad? Pero la, bueno, la categoría era de 62. El de Río sí, un poco, sí, estaba más así como en espera porque había dado una marca de 2.75. Y un poco, costó más la clasificación porque no estaba muy seguro y la vinieron a dar ya de último. Pero me valió porque había ganado también medallas de plata y me mantenía segundo lugar en América. Entonces, y los resultados que había dado, pues, pero se me facilitó un poco más. Pero siempre la de Río fue que costó un poco más que estuvo como que no íbamos a ir y todo eso. Pero me dijeron que siguiera entrenando fuerte con el mismo nivel después de la competencia y nos seguimos preparando. Y después logramos esa clasificación y ir a Juego Olímpico. ¿Alguna vivencia en especial de esas dos participaciones? ¿Algo que atesore en su corazón? Pues, la verdad es, bueno, que puede haber, hay muchos atletas así de nivel que han ganado medallas olímpicas y mundiales. Entonces, usted los logra ver así en persona porque no, tal vez tiene a alguien como que, que puede, digamos, que admira a algún otro pesista de otro país y que son medallistas mundiales olímpicos y todo eso. Entonces, ya uno los ve y, pues, toda esa experiencia he vivido que, que, que uno puede, puede lograr ver su, eh, tener esa ventaja. Y, Julio, ¿qué, qué experiencia crees que podés sacar, digo, después de estos dos juegos, digo, toda esa experiencia, en qué la podés aplicar para esta clasificación? Digo, digo, teniendo en cuenta que ya tenés un recorrido panamericano, bueno, centroamericano, no sé, el Caribe. ¿En qué te sirve esa experiencia para, para, para poder sacar una diferencia con respecto a otros atletas o a otros pesistas que quizás no, no tienen ese recorrido? ¿De qué me sirve? Bueno, es, creo que, eh, para mí quizás, no, no, no sé si voy a ser recompensado, pero, eh, como atleta, siento que para mí es una satisfacción, nada más que, que me queda, pues, en la carrera deportiva que he tenido durante muchos años. Y, pues, a veces es bien difícil también, este, seguir, eh, porque sabe que ya tengo varios años, y, pero, eh, cuesta a veces seguir, eh, eh, manteniendo ese nivel a pesar de que pasan los años. Pero, eh, pero, eh, para, para mí yo creo que al menos voy a poder tener eso en mí que, eh, que, que estuve en Juegos Olímpicos y, y, pues, que me llena de satisfacción en mí, en, en todo lo que es el deporte. Profe Lubomir, si nos puede, eh, eh, también, eh, contar, aparte de que eso sucede el entrenador, la parte deportiva técnica, eh, cómo lo apoya con consejos o la parte psicológica, cómo la trabajan? El deber real del entrenador no solo se orienta hacia la parte técnica y física. Toda esta preparación psicológica, motivación, y todo eso va mano a mano, en proceso de preparación. Bueno, hay que decirlo, la verdad, si yo considero que le ha ayudado, en todos los aspectos, de alguna u otra manera. Hemos pasado por bastante bajadas, subidas, a, como le dijera, se puede decir, discusiones, a, sobre problemas técnicos y sobre otros problemas, pero siempre he comprendido a este muchacho, como un joven, a quien puedo ayudar, y así he practicado. O sea, no le voy a citar casos como hemos hecho una cosa, luego otra, y no es necesario, pero siempre le he creído y le he ayudado así como pueda. Eh, profe, de los años también que usted tiene de estar acá, si nos puede contar quizás un poquito cómo llegó al país, y qué es lo que más le ha gustado dentro de su trabajo. Llegué aquí en El Salvador, llegué de Guatemala, porque ahí trabajaba, y en general puedo decir que llegué fácil. Aquí se abrió un puesto, yo presenté mi currículum, y me aceptaron, y así llegué. He pasado por muchas cosas los últimos 18, 19 años aquí, la mayoría son buenas, como siempre, la vida es así, que no siempre hay cosas buenas, siempre hay cosas malas, digamos. Pero eso se supera, no es necesario que se recuerde uno. Me gustó todo. Por eso, y me quedé, ¿vale? Porque a uno cuando no le gusta algún ambiente se va. A mí me gustó independientemente con los problemas que hemos pasado. Eso es algo lógico, eso es resultado de la vida creativa. Cuando hay problemas, hay que resolver, resolverlos, y seguir adelante. Así que, en general, eso les puedo decir, y les agradezco a todos los salvadoreños que todavía me encuentran. Profe, pero bueno, usted es búlgaro, ¿de Bulgaria fue directamente a Guatemala? ¿Cómo fue ese primer paso hacia Centroamérica? Sí, eso fue. Tuve amigos en Guatemala, y con ellos hablamos y todo, y me contrataron, y ahí trabajé tres años, y luego, aquí se, como mencioné, se abrió un lugar, y me aprobaron como entrenador, y eso. ¿Y en Bulgaria cuánto tiempo trabajó en temas pesas, hasta que llegó después a Guatemala? Sí. En Bulgaria, desde que me gradué en la Academia Nacional de Deportes de Bulgaria, he trabajado, así como entrenador y docente, en la misma Academia Deportiva. Y en 98 o 99, creo que era, cuando ya pasé para Guatemala. ¿Y el idioma, digo, porque el búlgaro y el español no se llevan muy bien? ¿Cómo hizo? Tiene razón, no se comprende nada. Cuando fui, estaba en Guatemala, ahí, el gimnasio donde trabajaba, estaba en uno, digamos, 15 minutos de pie, de la, una filial hubo del Instituto de Guatemala, donde estaba el Departamento de Idiomas. Y yo me escribí en un curso de español, y durante los próximos ocho meses, cada día, de ocho a diez, antes del entreno, tenía clases, y luego regresaba para el entreno, y así aprendí. Y luego, ya sabes, con el trabajo, con la vida cotidiana, con las cosas se aprenden mejor. Así que, eso fue la, mi experiencia, aprendiendo castellano. Ya acá en el país, ¿cuántos alumnos ha tenido? Si nos puede contar un poquito esa parte. ¿Aquí, en Guatemala o aquí? En El Salvador. Cada año son diferentes, saben, los jóvenes vienen, unos se quedan, otros se van. He trabajado con 14, con 15, he trabajado con 5, con 6, en diferentes años, depende cómo está la situación nuestra aquí en el país. Así que, siempre pensando, siempre he pensado que atendo de igual manera a todos, porque por eso estoy. Pero a veces hay unos, digamos, que son más como principiantes, que no saben tanto como los demás, más avanzados. Y hay que poner más atención en estos jóvenes que ahora empiezan su carrera deportiva. Y eso es también parte de la... del trabajo. Y a veces tiene que hacer como de padre también, ¿o no? Intento. Intento hacerlo. O sea, los padres son diferentes, no sé cómo me aceptan ellos como padre, o como algún dictador, o como un no sé qué otro puede ser. Intento a tener, como les dije, así relaciones humanas. Sí, es cierto que muchas veces me enojan, y no siempre puedo aguantar, y les hago más fuerte, y todo, pero también es parte de la vida y del trabajo. Tal vez cuando se ofenden, o no sé qué se sienten mal, yo después de reganar a alguien también me siento mal cuando todo eso pasa, porque no quiero hacerlo. Pero, pero sale que se puede hacer. Así que, respeto a todos los atletas de la misma manera. O sea que, para usted, digamos, cuando le da a las señoritas o a los caballeros, de la manera igual, lo va tratando y todo. Sí. No importa si son hombres o mujeres. Todo es igual. Entrenamos juntos, y así tiene que ser, según mi opinión. No, no hay diferencia. ¿Qué le pudiéramos decir, profe, a los jóvenes para que se motiven y quieran llegar a este deporte? Es un deporte muy difícil. Eso lo hace no tan popular, pero tiene su belleza interna. Uno tiene que tocarlo para poder comprender cómo es. En el mundo hay muchos. Aquí también. Así que los jóvenes, que no tengan miedo que algo, este deporte le va a hacer daño o se van a desarrollar de otra manera. Es también un deporte que ofrece un desarrollo muy armónico de todo el cuerpo. Así que no hace ningún daño. Todos son bienvenidos cuando quieren en nuestros centros, en todo el país. Así que no puedo decir nada más. Y Julio, un consejo para la gente que está empezando, sobre todo en el levantamiento de pesas. Bueno, que es muy bonito este deporte. Si se acerca Julito de nuevo. Puede estar. Puede estar, como lo decía el profe, pero no le gusta. Porque lo practica desde... No se escucha, ¿eh? Es muy bonito este deporte. Y creo que a alguien que le pueda gustar tanto el deporte y el levantamiento de pesas, pues... Decía que hace todo. Por practicarlo, pues... Aparte que ayuda a tonificar más el cuerpo, los músculos, que a veces casi no necesita ser tanto físico para tener un cuerpo que trabaja. Se trabaja casi todo en lo que es levantamiento de pesas. Bueno, gracias, Julito y profe Lubomir. También los agradecimientos a Raquelita, gerente administrativa de la Federación, por haber coordinado esta entrevista. ¿Algo más, profe? Todo lo mejor, lo que se puede hacer en estos tiempos difíciles, tenemos que estar pendientes para muchas cosas. Así que, bendiciones para todos. Y adelante. Buen viaje a ustedes. Gracias. Nosotros desde el Comité Olímpico... Adelante, Claudio. No, no. Saludaba nada más. Y nosotros desde el Comité Olímpico, siempre reiterando los agradecimientos a Farmacia San Nicolás, Laboratorios Suizos, Aves, Cisa y Hotel Cron Plaza. Buenas tardes. Saludos. Adiós. Buenas tardes.